Es tan importante para México la invitación que nos han hecho para participar en los trabajos de este grupo de gobernadores, la Alianza Federalista por México. Nos integramos con enorme entusiasmo, con gran esperanza y con compromiso, porque coincidimos plenamente en los objetivos que aquí se han planteado. Y porque hoy, como nunca en la vida de México, se requiere de que los gobiernos de los estados y los gobernadores seamos ese factor de equilibrio y también de contrapeso que significa el sistema federal dentro de la República que somos. Aquí bien se ha dicho, no somos bloque opositor, como se ha dicho, no somos la BOA ni somos el anticuantroteo, como se dice. Sigue, obviamente sí, sí parece este el callejón de las trompadas, pero está interesante. Me parece que es el momento de definiciones. Yo lo he dicho, no es el momento de rupturas, menos de confrontación o de hacerle el caldo gordo a la polarización, pero sí es el momento de definiciones de las y los gobernadores de México en el momento actual que vive el país, en donde se requiere de estos equilibrios y de estos contrapesos. La oposición la van a ejercer nuestros partidos en el ámbito de los espacios partidistas y parlamentarios. A nosotros nos toca hacer un equilibrio en el sistema federal y con esa convicción nosotros nos sumamos. Y yo agradezco a todos los compañeros la invitación. Espero que pronto estén todos en Chihuahua y que este grupo siga aumentando el número de sus integrantes, porque México requiere, de alguna manera, hay que decirlo así, una nueva asociación de gobernadores. Yo creo que la CONAGO ya está cumpliendo su papel. No quiero aquí determinar su acta de función, pero sí digo que ya está más para ser, yo he dicho, una intelequia. Pero este es un buen grupo. Además, tengo un gran respeto por todos y cada uno de ustedes. Nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, pues venimos a sumar, venimos a aportar, a contribuir con gran entusiasmo. Y estamos listos para entrar con todo.